Bueno, el día de hoy os traigo un vídeo un poco diferente Así como más de manualidades Porque me encontré en el chino hace unos días Estos pegamentos con colores Con litros, sin litros Que venían a la oscuridad y tal Y dije yo, guau chaval Como cunde Pero que me fijéis que ponía ideal slime Entonces, ya en el bazar asiático Más cerca de vuestra casa Ya tenéis los propios pegamentos ya montados Con su color, con sus rollos Para hacer slime Y tiene un código QR que te lleva un vídeo de Youtube Y que pone una receta que ya había visto, por cierto Que teóricamente es la más sencilla Y para hacerlo necesitas El pegamento Bicarbonato Y líquido de lentillas Que en este caso el líquido de lentillas es caducado Con lo cual no me va a servir para otra cosa Lleva exactamente un año caducado Espero que valga para hacer slime Va a ser mi primer intento de hacer slime en mi vida Así que confiamos Tóricamente Ahí está el Pegamento Quiero comprobar si sale por el coso tan pequeño El glitter o no Si, si que sale Pero bueno Para acabar antes vamos a Abrirlo por el lado grande Ahí O sea, vamos a hacer pegamento Y ya no cabe más Lo cogí Lila porque es mi color favorito Pero como este que brillaba oscuridad Me hacía muchísima gracia Pero no lo encontré Lila Entonces dije No Y el glitter es glitter O sea que Eso no Mira, esto es una entrepallada para sacar Ya no me está gustando La gente es muy feliz cuando lo hace En los vídeos de Youtube Pero no todo es felicidad en la vida Por favor Por cierto, si os interesa Me costó dos segundos Se pone aquí el precio Y trae cien mililitros Creo que los que Era normal Solo color así Como translúcido Era más baratos Porque traían más Me parece Pero ¿Quién va a decirle que no? Unos glitters Nadie En su sano juicio A ver, hombre ¿Qué rollo? Tiene para sacar todo esto Bueno, mientras está bajando No sé qué hace Cómo ponerlo Porque no me va a parar Para seguir bajando Que no Bueno, si consigo hacer un equilibrio aquí Vamos No te estás flipando Esto es imposible Eh, eh, eh Chaval Vale, mientras está bajando Vamos a echar El bicarbonato Que según vi Según manda la empresa Del pegamento Es Para 300 Mililitros De pegamento Cucharada y media De bicarbonato Pues Por la lógica Regalé tres Método científico Una cucharada de bicarbonato Que las que vi en internet Echaban una pizquita No tanto Pero bueno Y creo que tenía Más cantidad de pegamento Pero Confiamos en la ciencia Y las medidas Y si no Pues mira Tampoco pierdo tanto dinero A ver, hombre Ahora no caes El bicarbonato Oye, estrés Pregunta de millón ¿Cuánto tiempo lleva Este bicarbonato En mi casa? Sabe Dios Tiene que hacer De la cesta Que va a tener De la cidad Me va contando Que es el spa Y el spa Donde vaya Que no existe Sí, está caducado Lleva Tres años caducado O siete No estoy segura No sé si caducó El quince En mayo del quince O caducó En el dos mil trece No sé ¡No! Me invento Soy imbécil Bueno, yo lo debo De dar ya Por concluido esto Porque no va a bajar más ¿O sí? No No creo Voy a poner aquí La tapa Por si acaso Boca abajo Pero no voy a Echar más Vale Vamos a ver Por qué no puedo Echar más bicarbonato Ahí, ahí Estamos No, no estamos Todos son problemas En la vida Es el line Que no es la metáfora Perfecta de la vida Todos son problemas Pues a la gente Le gusta Porque es como La vida misma Pegajosa Y problemática Bueno, mira No voy a echar más Porque si no Esto se va a montar Un cristo ¡Ay! Y ahora Hay que salir De rendidas ¿Cuánto? Ni idea ¿Por qué me meto En estos embrollos? ¿Por qué será así? No sé Bueno, mira Esto debe ser como La cocina Hay que ir echando Hasta que sea suficiente ¿Ya está? Esto se ve Es line En serio ¿What? Pues sí Porque se me ha quedado Ya el mazacote Digo yo que sea así Pero No puedo rebañar esto ¿Y ya está? ¿Y ya está en duro? Yo pensé que era más blandito A lo mejor Que eche más Y a mi carbonato A mí no me convencía Esas cantidades Y aparte se me ha quedado Y aparte se me ha quedado sólido No puedo limpiar esto ¡Ay! ¡Ay! Bueno Tengo entendido Que si está pegajoso Hay que amasarlo Con las manos Y ya Y ya Y está pegajoso O sea, está pegajoso Está pegajoso Socorro Porque me he metido Esto debería hacer algo Esto es asqueoso Niños del mundo No os entiendo ¿Qué os pasa? A lo mejor hay que echarle más Liquid lentillas No sé Puede ser No, muy claro Mojado ya Pues sí, pensé que iba a quedar Transparentillo Como el El pegamento Pero me ha quedado así Como No sé Lila Técnicamente El slime Así es que lo hace Se supone que es un Líquido Neutoniano De esto De que Si lo dejas Es liquidito Pero si le pegas Es duro No sé Pero desde luego No se ve Como los veían En los vídeos Es como muy duro ¿No? ¿Será porque No es pegamento De mejor calidad Influye Las calidades Y los pegamentos Influye Que esté caducado El bicarbonato Y la líquida Y la líquida Es que no me pega Trozos con trozos No sé El mundo del slime Es algo muy muro Para mí Y esto Cuando era pequeño Lo vendían Porque Como máquinas Hacer pedorretas Ya porque las pedorretas No Vale Ahora que llevo Un rato Amasando Tiene una mejor Consistencia Es decir Un poco durita Pero está bien Está bien Aparte Me gusta Que mira No te deja Bueno No sé un poquito Pero casi nada De brillo En las manos Es duro el caray No sé si esto Luego ablanda O como No creo Porque se secará Se estalló Una pompa Es Mía Sinceramente Está súper duro Yo como esto Puedo matar gente Os lo digo En serio Esto Si te ha salido Un ojo Bumba Adiós Voy a ver Si estoy Aprovechado El glitter Que queda aquí O sea El glitter Del pigmento Me verdura Que hace muchas pompas Y está duro De narices Esto es para hacer ejercicio Bueno mira Si vosotros Contrales El slime Contadme Cuál es La receta Ideal Bueno Yo creo Aquí lo puedo sacar más Bueno Si que hay Si que hay Pero no quiere salir El cabrón Iba a decir Si lo guardo aquí Pero si claro Si lo guardo Luego nunca sale Porque como está tan duro Si fuera más fluido Pues aún Pero así Te la jodimos No porque es así No sé No sé Mira mira Ya está Vamos a dejarlo ahí Uf Dios mío Es que está durísimo Vale Que tras amasarlo Es verdad Como dicen La gente De los vídeos De YouTube Que se queda más Que se queda más Menos pegajoso Pero madre mía No sé Por qué tiene que Ah sí Mira Cuando dejo Hacer fuerza Parece que como que se Desmorrona Pero así Pero así Me parece muy duro La gracia de esto Es que es un líquido Newtoniano Creo que se llama así Que es lo mismo que haces Con maicena y agua Que si le das tundas Es súper dura Pero si la dejas Es líquido Pero no veo Que se desparrame Mucho La verdad No sé por qué Esto se desparrama Es que está durísimo Bueno Pues Pues nada Ahí lo tenéis Con no mucho dinero Puedes hacer slime Duro de narices Pero bueno Yo creo que es bastante Chistosito el color Bueno Ha estado bien El experimento No creo que haga más slime Porque me parece La mayor chorrada del mundo Y no huele a nada Por eso os interesa A ver No es que me parece La mayor chorrada del mundo Que lo es Pero Es que este me ha sido tan duro Que yo no esperaba Que fuera así Oh dios mío Ah se me viene la mierda Me cago en todo Pero no sé tíos No sé No sé No se me hace la pena Hacer tanto Tanto músculo En los dedos Bueno que me viene bien Para entrenar Para coger las pelotas Así Con fuerza Pues mira A lo mejor Le saco su utilidad Y todo ¿A dónde he guardado esto? No sé Porque esto Se me va a secar Fijísimo Bueno Aquí lo tenéis Así es El slime Que sacamos Del Pegamento De marca Goma Y bueno Si os interesa La versión Normal Sin glitter Que brilla en la oscuridad Etc Si os interesa Cago alguno más Pese a mi Inutilidad De arte Haciendo slime Me lo contáis Míralo como se escurre Es maldito Pero luego es más duro Pues eso Nos vemos Yo no sé Qué decir de esto Tengo sentimientos Encontrados